Gracias Jesús, me lloran de los estar contigo Señor Si, Aleluya Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Dentro de mí yo tengo una gran pasión Estaré contigo allá en el cielo Dentro de mí yo tengo una gran pasión Estaré contigo allá en el cielo Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Porque los procesos de la vida Nunca vinieron para destruirte Sino para llevarte a otro nivel de gloria Los procesos de la vida no se comparan Con las cosas que Dios tiene para ti Y para mí allá en el cielo Y para mí allá en el cielo Aleluya, aleluya, aleluya Sigamos adelante Porque la victoria es puesta con Cristo Jesús Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Aleluya Vivimos a Él Aleluya Yo le veré Aleluya Y vivimos a Él Aleluya Yo le veré Aleluya Así que seguimos impulsionando Gracias a Dios Aleluya Aleluya Dele con la palma si puede así Pa 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 Yo no voy a pelear Y os va a pelear a ti Y vosotros estaréis tranquilos Yo va a cuidar a de ti Y vosotros estaréis tranquilos, Dios va a pelear a por ti Y vosotros estaréis tranquilos, Dios va a cuidar a de ti Y vosotros estaréis tranquilos Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte Yo va a pelear a por ti, y vosotros estaréis tranquilos Yo va a cuidar a de ti, y vosotros estaréis tranquilos Yo va a pelear a por ti, y vosotros estaréis tranquilos Yo va a cuidar a de ti, y vosotros estaréis tranquilos Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte Porque Dios no da la victoria por medio de nuestro Señor ¡Jesucristo que nos amó! ¡Aleluya! ¡Sí! Porque Dios no da la victoria por medio de nuestro Señor ¡Jesucristo que nos amó! ¡Vamos a ver! ¡Jesucristo que nos amó! ¡Jesucristo que nos amó! ¡Aleluya! ¡Jesucristo que nos amó! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! ¡Porque tú peleas por nuestra familia! ¡Tú peleas por nosotros Señor! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡La victoria es nuestra con Cristo Jesús! Dios va a pelear a por ti y vosotros estaréis tranquilos Dios va a cuidar a de ti y vosotros estaréis tranquilos Dios va a pelear a por ti y vosotros estaréis tranquilos Dios va a cuidar a de ti y vosotros estaréis tranquilos Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte Yo voy a pelear a por ti y vosotros estáis tranquilos Yo voy a cuidar a de ti y vosotros estáis tranquilos Yo voy a pelear a por ti y vosotros estáis tranquilos Yo voy a cuidar a de ti y vosotros estáis tranquilos Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte ¡Eh, eh, eh, eh! Gracias Jesús Reconocimos que eres fiel Sí Siento estuve En el desierto En el desierto Qué triste fue el proceso que viví Qué viví Qué viví Qué triste fue Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se termino Me fuerzas allí Y comienzas tú Actuar en mí Actuar en mí Dios hará Uno al desierto En el desierto Me sustentará Todo sustento a Moisés Y nunca más Volveré a estar así Dios hará Una fuente en el desierto Me sustentará Todo sustento a Moisés Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti No importa cuántas veces sientas Que te puedes hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano Te levantará Y te llevará De victoria en victoria De manera que podemos decir Que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará Uno al desierto Me sustentará Todo sustento a Moisés Y nunca más Volveré a estar así Dios hará Dios hará Una fuente En el desierto Te sustentará Todo sustento a Moisés Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti Debajo de sus alas Debajo de sus alas Tú Por tu gran voluntad Tú Por tu gran voluntad Te condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Solo por el orgullo de tu corazón Te condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Pero su palabra dice Que Cristo no vino al mundo Para condenar al mundo Sin lo que se ha salvado por él Él vino a buscarle a salvar lo que se había perdido Por tu gran voluntad Tú Tú Por tu gran voluntad Tú Te condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Te condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo Te condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Pero su palabra dice Que Cristo no vino al mundo Para condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo Sin lo que se ha salvado por él Él vino a buscarle a salvar lo que se había perdido Él vino a buscarle a salvar lo que se había perdido Él vino a buscarle a salvar lo que se había perdido Él vino a buscarle a salvarla Él vino a buscarle a salvar lo que se había perdido Anoche estuvimos de fiesta, esta noche también Anoche estuvimos de fiesta, esta noche también Sentía que me llenaba el Espíritu Santo Sentía que me llenaba el Espíritu Santo Espíritu Santo tocame, Espíritu Santo llename Espíritu Santo tocame, tocame con poder Está tocando a mi hermano, está tocando a mi hermana Que está tocando a mi hermano, que está tocando a mi hermana Esta es la fiesta de los cristianos, gozaste mi hermano Esta es la fiesta de los cristianos, gozaste mi hermano Esta es la fiesta de los cristianos, gozaste mi hermano ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Gozate, gozate, gozate con poder Gozate, gozate, gozate con poder ¡Je, je, je, je! ¡Seguimos aquí a esta gran fiesta! ¡Aleluya! ¡Vamos a ver qué dice esto! Si tengo que cantar, yo cantaré Si tengo que gritar, yo gritaré Si tengo que danzar, yo danzaré Si tengo que correr, yo correré Si tengo que palmear, yo palmearé Gozate, gozate, gozate con poder Gozate, gozate, gozate con poder Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Y dando la vueltecita, la vueltecita y la victoria Levanta tus manos y alaban Señor Levanta tus manos y alaban Señor Levanta tus manos y alávate Y nos fuimos Bendiciones a todos 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 Mucha gente vive en una guerra Tratando de competir en quien es mejor Pero como ladrón yo volveré Pero como ladrón yo volveré Como ladrón, como ladrón yo volveré Y no sabrás, y no sabrás cuando volveré Afirma todas las cosas que ya están para morir Porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Yo solo viví muchos años que fueron soledad Que triste que era mi vida Cuando no te conocía Gracias por tu perdón A ese punto cruel jamás quiero volver Solo traigo tristeza para mí A ese punto cruel jamás quiero volver Solo traigo tristeza para mí Solo traigo tristeza para mí Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Yo solo viví muchos años que fueron soledad Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Y yo solo viví una aventura nada más en este mundo Este mundo cruel, jamás quiero ver, solo traigo tristeza para mí, solo traigo tristeza para mí. Y su pacto conmigo, mi vida le pertenece, mi vida le pertenece, porque todo depende de ti. Y si me fuera de ti, ¿a dónde estaría? ¿Dónde viviría? Si todo depende de ti. Todo depende de ti, todo depende de ti, mi familia le pertenece, todo depende de ti. Todo depende de ti, mi futuro depende de ti, mi vida le pertenece, todo depende de ti. Y si me fuera de ti, ¿a dónde estaría? ¿Dónde viviría? Si todo depende de ti. Todo depende de ti, todo depende de ti, mi familia depende de ti, todo de ti. Todo depende de ti, mi futuro depende de ti, mi vida depende de ti, todo de ti. Todo depende de ti, todo de ti. ¡Claro que sí! ¡Sí! Vamos a ser frente, peleando la batalla Vamos a ser frente, peleando la batalla Ninguna arma por cada contra nosotros prosperará 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 Los jóvenes están en la batalla Los jóvenes están en la batalla Todos estamos en la batalla Los jóvenes están en la batalla Siempre está en la batalla Mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo con ellos Y si Dios es por nosotros Y es contra nosotros De manera que podemos decir que somos más que vencedores Aleluya, por la gracia de Jesús Déjame para adelante, vamos Vamos a ser tu mente Yendo la batalla Ninguna arma volcada contra nosotros cooperará 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 Los jóvenes están en la batalla Todos creemos en la batalla Los jóvenes están en la batalla Todos me necesitan, y la rataia 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 Yo volveré, yo volveré Afirma todas las cosas, y la rataia Porque si no las afirma Pronto yo vendré a ti Mucha gente vive en una guerra Yo volveré, tratando de competir Y no sabrá, y la rataia Y no sabrá, y no sabrá, cuando vuelve Afirma todas las cosas, y la rataia Afirma todas las cosas, que ya están para morir Porque si no las afirma Porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti Yo solo viví Una aventura nada más en este mundo Una aventura nada más en este mundo Yo solo viví Yo solo viví Muchos años, que fueron soledad Que triste que era mi vida Cuando no te conocía Gracias por tu perdón A ese mundo cruel Jamás quiero volver Solo traigo tristeza para mi A ese mundo cruel Jamás quiero volver Solo traigo tristeza para mi Solo traigo tristeza para mi Yo solo viví Una aventura nada más en este mundo Yo solo viví Yo solo viví Muchos años Muchos años, que fueron soledad Muchos años, que fueron soledad Yo solo viví Que fueron soledad Y también, que fueron soledad Y que fueron soledad Yo nunca hubiera Y su pacto conmigo, mi vida le pertenece, mi vida le pertenece, porque todo depende de ti. Y si me fuera de ti, ¿a dónde estaría? ¿Dónde viviría si todo depende de ti? Tú no le pertenece, tú no le pertenece, mi familia le pertenece, tú no le pertenece, tú no le pertenece, mi futuro le pertenece, mi vida le pertenece, tú no le pertenece. Y si me fuera de ti, ¿a dónde estaría? ¿Dónde viviría si todo depende de ti? Todo depende de ti, todo depende de ti, mi familia depende de ti, todo de ti. Todo depende de ti, mi futuro depende de ti, mi vida depende de ti. Todo depende de ti, mi vida depende de ti, mi vida depende de ti. ¡Gracias a Dios, volvemos de nuevo! ¡Gracias! ¡Bendiciones a todos! ¡Hay que seguir peleando la batalla! ¡Claro que sí! ¡Sí! 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 ¡Vamos a ser frente! ¡Villando la batalla! ¡Vamos a ser frente! ¡Villando la batalla! ¡Gracias! 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 Vulture, vir 3000, viniendo la batalla Ninguna arma percada contra nosotros nos operará Ninguna arma forjada contra nosotros no operará Los jóvenes están en la batalla, los jóvenes están en la batalla Los jóvenes están en la batalla, los jóvenes están en la batalla Todos jugamos en la batalla, los jóvenes están en la batalla 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 Todos jugamos en la batalla Los patores están en la batalla Las hermanas están en la batalla Gracias Jesús Reconocimos que eres fiel Sí Siguiente estuve En el desierto En el desierto Qué triste fue el proceso que viví Qué viví Qué viví Qué triste fue Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan me fuerzas allí y comienzas tú Actuar en mí Actuar en mí Dios hará Dios hará Uno así en el desierto Te sustentará Todo sustento a Moisés Y nunca más Volveré a estar así Dios hará Una fuente en el desierto Te sustentará Todo sustento a Moisés Debajo de sus alas Debajo de sus alas seguro Que somos más Que somos más que vencedores Que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará Dios hará Dios hará Uno así en el desierto Te sustentará Todo sustento a Moisés Y nunca más Volveré a estar así Dios hará Una fuente en el desierto Una fuente en el desierto Te sustentará Todo sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro Estoy en ti Gracias Jesús Me llora de no estar contigo Señor Sí Aleluya Me anhelo llegar A la meta final Me anhelo llegar A la mansión celestial Me anhelo llegar A la meta final Me anhelo llegar A la mansión celestial Dentro de mí Yo tengo una gran pasión Estaré contigo Allá en el cielo Allá en el cielo Dejar de luchar Dejar de luchar Sería como comenzar a morir Morir Dejar de luchar Sería como dejar de vivir Dejar de vivir Dejar de luchar De angustia De angustia Ni angustia Ni dolor En la cruz En la cruz Jerusalén Dejar de luchar Aleluya 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 Sigamos adelante Porque la victoria Es puesta Con Cristo Jesús Aleluya 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 Aleluya, vivimos a Él. Aleluya, lloraré. Aleluya, vivimos a Él. Aleluya, lloraré. Aleluya, vivimos a Él. Yo voy a pelear por ti y vosotros estaréis tranquilos. Yo voy a cuidar de ti y vosotros estaréis tranquilos. Yo voy a cuidar de ti y vosotros estaréis tranquilos. Yo voy a cuidar de ti y vosotros estaréis tranquilos. Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte. Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte. Yo voy a pelear por ti y vosotros estaréis tranquilos. Yo voy a cuidar de ti y vosotros estaréis tranquilos. Yo voy a pelear por ti y vosotros estaréis tranquilos. Yo voy a cuidar de ti y vosotros estaréis tranquilos. Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte. Yo estoy contigo para ayudarte y consolarte. Yo voy a cuidar de ti y vosotros estaréis tranquilos. Yo he dicho que a ti y vosotros estaréis tranquilos. Yo voy a cuidar de ti y vosotros estaréis tranquilos. Yo voy a cuidar de ti. A ver, repita conmigo estas palabras que dicen así, ¡Aleluya! Mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros Mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros Gracias, Señor, porque tú peleas por nuestra familia Tú peleas por nosotros, Señor, ¡Gracias! ¡Aleluya! La victoria es nuestra con Cristo Jesús Dios va a pelear a por ti, que vosotros estáis tranquilos Dios va a cuidar a de ti, y vosotros estáis tranquilos Dios va a pelear a por ti, y vosotros estáis tranquilos Dios va a cuidar a de ti, y vosotros estáis tranquilos Yo estoy contigo, para ayudarte, y protegerte, y consolarte Yo estoy contigo, para ayudarte, y protegerte, y consolarte Yo estoy contigo, para ayudarte, y protegerte, y consolarte Dios va a pelear a por ti, y vosotros estáis tranquilos Dios va a cuidar a de ti, y vosotros estáis tranquilos Dios va a cuidar a de ti, y vosotros estáis tranquilos Yo estoy contigo, para ayudarte, y protegerte, y consolarte Yo estoy contigo, para ayudarte, y protegerte, y consolarte Eh, 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 eh Por tu gran voluntad Te condenas a ti mismo Por no querer aceptar a Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Te condenas a ti mismo Por no querer aceptar a Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Pero su palabra dice Que Cristo no vino al mundo Para condenar al mundo Si no quise a San Juan por él Él vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Por tu gran voluntad Tú por tu gran voluntad Te condenas a ti mismo Por no querer aceptar a Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Te condenas a ti mismo Por no querer aceptar a Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Pero su palabra dice Que Cristo no vino al mundo Para condenar al mundo Si no quise a San Juan por él Él vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Él vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Él vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Bendiciones a todos Seguimos con esta fiesta Rambetiana Saludos a todos ¡Sí! Anoche estuvimos de fiesta Esta noche también Anoche estuvimos de fiesta Esta noche también Sentía que me llenaba El Espíritu Santo Sentía que me llenaba El Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Tócame Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Tócame Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Tócame Tócame con poder Está tocando a mi hermano Está tocando a mi hermana Está tocando a mi hermano Esta es la fiesta de los cristianos, gozaste mi hermano En la fiesta de los cristianos, gozaste mi hermano ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Gozaste, gozaste, gozaste con poder Gozaste, gozaste, gozaste con poder Si tengo que cantar, yo cantaré Si tengo que gritar, yo gritaré Si tengo que danzar, yo danzaré Si tengo que correr, yo correré Si tengo que palmear, yo palmearé Gozaste, gozaste, gozaste con poder Gozaste, gozaste, gozaste con poder Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos todos Levanten las manos todos todos Los huevos Bendiciones a todos Levanten las manos todos levanten las manos todos En el desierto, en el desierto, que triste fue el proceso que viví, que viví, que viví. Que triste fue, aquella soledad, aquella soledad, porque cuando se terminan mis fuerzas, allí comienzas tú, actuar en mí. Actuar en mí. Te levantará y te llevará de victoria en victoria. De manera que podemos decir que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Te levantará como sustento a Moisés. Te levantará como sustento a Moisés. ¡Aleluya! Estoy en ti. Te levantará como sustento a Moisés. ¡Aleluya! Tú, por tu gran voluntad. Tú, por tu gran voluntad. Te condenará como sustento a Moisés. Te levantará como sustento a Moisés. Te levantará como sustento a Moisés. Te levantará como sustento a Moisés. Moisés. Te levantará como sustento a 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 Moisés. El vino al mundo, para condenar al mundo, si no quise asafo por él. El vino a buscarle a salvar lo que se había perdido. El vino a buscarle a salvar lo que se había perdido. El vino a buscarle a salvar lo que se había perdido. ¡Sí! El vino a buscarle a salvar lo que se había perdido. Sentía que me llenaba el Espíritu Santo. Espíritu Santo tócame, Espíritu Santo lléname. Espíritu Santo tócame, tócame con poder. Está tocando a mi hermano, está tocando a mi hermana. Está tocando a mi hermano, está tocando a mi hermana. Esta es la fiesta de los cristianos, gózate mi hermano. En la fiesta de los cristianos, gózate mi hermano. En la fiesta de los cristianos, gózate mi hermano. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. Seguimos aquí hasta la fiesta. ¡Aleluya! ¡Vamos a ver qué dice esto! Si tengo que cantar, yo cantaré. Si tengo que gritar, yo gritaré. Si tengo que danzar, yo danzaré. Si tengo que correr, yo correré. Si tengo que palmear, yo palmearé. Gózate, gózate, gózate con poder. Gózate, gózate, gózate con poder. Levanten las manos todos, levanten las manos todos. Levanten las manos todos. Y dando la vuertecita, la vuertecita en la victoria. Y dando la vuertecita, la vuertecita en la victoria. Levanta tus manos, que alaba al Señor. 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 ¡Y nos fuimos! Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Sé que un día volverá otra vez Y yo lo espero todavía Todo lo que tenéis, retélo en ti Si no venas, vendré a ti como ladrón Pero como ladrón, yo volveré Como ladrón Yo volveré Como ladrón Como ladrón Yo volveré Y no sabrás Y no sabrás Cuando volveré Afirma todas las cosas Que yo están para morir Porque si no las afirma Pronto yo vendré a ti Mucha gente vive en una guerra Tratando de competir Quién es mejor Quién es mejor Y no sabrás Y no sabrás Y no sabrás Cuando volveré Afirma Afirma todas las cosas Y no sabrás Y no sabrás Y no sabrás Yo 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 Solo viví Una aventura Y no sabrás 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 Gracias por tu perdón A ese muerto cruel jamás quiero volver Soy otra con tristezas para mí A ese muerto cruel jamás quiero volver Soy otra con tristezas para mí Soy otra con tristezas para mí Y su pacto conmigo mi vida le pertenece Mi vida le pertenece porque todo depende de ti Y si me fuera de ti ¿A dónde estaría? ¿Dónde viviría? Si todo depende de ti Todo depende de ti Todo depende de ti Mi familia le pertenece porque todo depende de ti Todo depende de ti Mi futuro le pertenece porque todo depende de ti Y si me fuera de ti Y si me fuera de ti ¿A dónde estaría? ¿Dónde viviría? ¿Dónde viviría? Si todo depende de ti Todo depende de ti Todo depende de ti Todo depende de ti Mi futuro depende de ti Mi futuro depende de ti Mi futuro depende de ti Gracias a ti Gracias a Dios volvemos de nuevo Gracias Bendiciones a todos Hay que seguir peleando la batalla ¡Claro que sí! Sí Vamos a ser frente Brillando la batalla Vamos a ser frente Brillando la batalla Ninguna arma forjada contra nosotros cooperará 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 Los jóvenes están y la batalla Los jóvenes están y la batalla Todos estamos en la batalla, todos estamos en la batalla, todos estamos en la batalla, siempre estamos en la batalla. Mayores el que está con nosotros, que el que está en el mundo con ellos, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De manera que podemos decir que somos más que vencedores, aleluya, por la gracia de Jesús. ¡Vámonos pa' delante! ¡Vamos! Vamos a su frente, pillando la batalla, vamos a su frente, pillando la batalla. Ninguna arma buscada contra nosotros cooperará, ninguna arma buscada contra nosotros cooperará. Ninguna arma buscada contra nosotros cooperará. Ninguna arma buscada contra nosotros cooperará. Los jóvenes están en la batalla, los factores están en la batalla. Los jóvenes están en la batalla. Todos estamos en la batalla. Todos seguimos en la batalla. Los factores están en la batalla. Los jóvenes 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 están en la batalla. Todos seguimos en la batalla. Todos seguimos en la batalla. Los factores están en la batalla. Los jóvenes 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 están en la batalla. Gracias por ver el video.